Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación práctica con ASP.NET MySQL y lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado con nuestros estilos Ya habíamos visto acá lo que habíamos adelantado en cuanto a lo que corresponde a nuestra página que estamos desarrollando Y vamos entonces a trabajar con la parte del menú, como te había dicho que íbamos a comenzar en este video Bueno, vamos a hacernos acá una regla de estilo de nombre menú Abrimos y cerramos llave Vamos a colocar un width de 1000 píxeles también Acá 1000 píxeles Y le vamos a colocar un height de 50 Height de 50 píxeles Así En su background color vamos a colocarle un colorcito rojo Aquí podemos darle numeral Y ponerle el color rojo de una vez Ok Este color rojo Obviamente Debemos irnos aquí a nuestra plantilla, la parte del código Y crearnos un div Debajo del encabezado Un div ID Menú Disculpa acá Menú Ahí ya lo tenemos Si guardamos Y vemos acá en la parte de diseño Ya se va a ver la partecita roja del menú Si nos vamos aquí Y vamos a refrescar A ver Ahí lo tenemos también Claro Estos colores pueden ir variando Y los vamos a ir variando dependiendo de las necesidades Pero estamos tratando de separar las partes que corresponden a nuestro frontend Ok Vamos también en este video a colocarle las opciones y a organizar esto un poquito más Vamos a la parte de código En este caso estamos trabajando con las opciones Para ello utilizamos el UL Y dentro del UL a el LI Vamos a tratar de que sean las opciones y además Si es posible darle el formato para que se pueda ver Inicio En este caso vamos a copiarnos acá varios LI Uno, dos, tres, cuatro Por aquí Tengo en el Acá en todos los programas En el Navicat A ver Premium Soft Navicat Premium En el curso de ASP.NET práctico Estamos trabajando con La base de datos Tienda, teléfono Tenemos configuración Páginas Piezas, teléfonos Ok Vamos a ver acá en la parte de teléfono Ok Tenemos más de una foto Nombre, marca, precio Ok Entonces tenemos que colocar Estas opciones aquí Inicio Podemos colocar acá un catálogo de los productos En este caso Puede ser catálogo Puede ser productos Ok También Las piezas o los repuestos Vamos a crearnos aquí Una opción Que sea la de Acreditar La podemos llamar Financiamiento Financiamiento O puedes colocarle crédito Y por último A contacto Guardamos Si nos vamos Si nos vamos Directamente Al diseño Vamos a ver Una opción Debajo de la otra Entonces Vámonos aquí Estilos Y vamos a crearnos La opción Menú UL LI A ver Y acá En menú UL LI Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a quitarle En primer lugar Los punticos Estos punticos Que ves aquí Se los eliminamos Con el List Style Known Aquí lo tengo Guardamos Nos vamos A la plantilla Y ya vemos Que se han eliminado Ubicamos aquí nuevamente Para colocarlos En una sola línea Display Inline Guardamos Y revisamos acá Y vemos que están Ahora En una sola línea Si Bien Vamos a irnos A el navegador A ver Deberían estar pegaditas Pero aquí Mira Nota que aquí Hay un espacio Se puso un espacio Blanco Ok Vamos a ver Esto lo podemos Solventar De la siguiente forma Aquí en el menú Vamos a ubicar Una opción De display Que es la opción Display Table Exactamente Aquí guardamos Déjame ver ahora Disculpa Aquí Perfecto Ahora sí Lo que vamos a hacer ahora Es a continuación Estas opciones Vamos a centrarlas Para ello nos vamos Aquí Al menú UL Li Y le colocamos Text Align Dos puntos Center Punto y coma Estamos listos Debería verse ahora En el centro Bien Déjame ver aquí Un momentico Lo estoy colocando acá En el UL Li Vamos a hacer algo Lo quitamos de acá Y lo Ponemos aquí En el menú Aquí en el menú Entonces se debería Por jerarquía Debería verse Alineado Centrado Ahora sí Muy bien Vamos a colocarles Por último La parte que tiene que ver Con los enlaces Para entonces Continuar en el video Número Seis De esta serie Esta parte Estamos trabajando Con el front end Ok Como hicimos Con el curso De pixaría online Inicialmente Y luego Codificamos Ahref Dame un chancecito Acá Insert Esto lo cierro Y aquí Se voy a colocar Inicio Entonces ven Aquí me voy a pasar Este ahref Me lo paso Me lo paso para acá abajo Para piezas Para financiamiento Y para contacto Vamos a colocarle aquí Inicialmente el carácter numeral Ok Y obviamente Tenemos que cerrar Porque no podemos dejar aquí abierto Lo que es productos Lo que son las piezas Y lo que son La parte de financiamiento y contacto Vamos a guardar Y nos vamos a la parte De refrescar Y deberíamos tener La parte de los enlaces Aquí lo tenemos Muy bien Entonces Con esto hemos llegado Al fin del video Número 5 Y continuaremos Con nuestro proyecto En ASP.NET Con MySQL Utilizando el lenguaje De programación C Sharp Proyecto práctico En el video Número 6 De esta serie Hasta entonces ¡Gracias!